Sentido en mi vida, anhelo inalcanzable, justificas mi llanto, justificas fracasos. Soy tu obsesión que define tu vida, soy tu prisión que te da libertad, soy tu sentido de vida. Soy quien define tus días, soy tu obsesión que define tu vida, soy tu prisión que te da libertad. Soy tu sentido de vida, soy quien define tus días.